El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas presentó su más reciente encuesta de percepción de seguridad ciudadana, que revela que la población afirma sentirse más segura en el país en comparación en años anteriores. Y para analizar los resultados de esta encuesta, hoy nos acompaña en el estudio Scarlett Martínez, investigadora de LIER. Muchas gracias Scarlett por acompañarnos. Muchas gracias Carlos por la invitación. Es interesante este resultado que estoy mencionando aquí en la introducción, porque según las estadísticas que ustedes manejan, desde 2012 a 2016, esa percepción de que hay mayor seguridad en el país ha aumentado. Pasamos del 59 o 60% en el 2012 a más del 70% en el 2016. ¿A qué se debe este resultado? La verdad sí, como vos mencionas, el resultado es interesante, principalmente porque la percepción o el sentimiento de seguridad que las personas tienen sobre sus diferentes estornos, tanto a nivel de país como de barrio y comunidad, se sienten más seguras. Esto tiene que ver, o nosotros lo analizamos por una causa principal. Entre las principales causas que en la encuesta también se refleja, como el principal problema de seguridad en los barrios y comunidades, es la falta, o lo asocian a la falta de policía. Entonces, nosotros creemos que la fuerte presencia que ahora la policía tiene, mediática, de aparecer casi semanalmente, creo que todos los lunes o martes de la semana, presentando información sobre cuántos expendios de droga ellos desarticulan, cuántas personas detienen con armas en los barrios, en los mercados, en las principales calles del país, está ayudando a ese sentimiento de mejoría y percepción que las personas tienen sobre su entorno más inmediato. Claro, esto hay que contraponerlo con las estadísticas oficiales, es decir, una cosa es lo que siente el poblador en su barrio, frente posiblemente como resultado, más bien a esta exposición mediática de la Policía Nacional y también de la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo, que también en sus alocuciones diarias habla de seguridad y el trabajo comunitario que está haciendo la policía, pero eso es frente a las estadísticas de la policía que últimamente o se retrasan en publicarlas o prácticamente no se divulgan. Bueno, exacto, entonces, ante esa realidad que teníamos en años anteriores, porque a partir del segundo semestre del 2015 hasta la fecha, vos ves que la posición oficial, en este caso de la policía y del gobierno de Nicaragua, es brindar datos, es brindar información. Entonces, que la información te esté llegando semanalmente, de cuántos accidentes de tránsito ocurren, a cuántos impendios de drogades se articulan, cuántos robos hubieron o a cuántas personas detuvieron. Entonces, está ayudando a esa percepción de mejoría. Pero si vos ve, ya analizás los problemas a nivel de país, ¿verdad?, y a nivel de barrio, entonces no quiere decir que no existan problemas, porque la gente está percibiendo problemas como los robos a las casas y comercios, que por cuatro años consecutivos se ha ubicado como el principal problema de seguridad, tanto a nivel de país como a nivel de barrio y comunidad. Entonces, esto te quiere decir algo. Si vos contrapones, ¿verdad?, la percepción de las personas frente a los hechos, como vos mencionás, en el 2016, por ejemplo, los robos en sus tres modalidades, por fuerza, robo con violencia y robo con intimidación, se incrementó la cantidad de denuncias registradas por la Policía Nacional, incluso convirtiéndose en el delito con más incremento durante el 2016. Entonces, fíjate que si vos lo relacionás, claramente podés ver que, o sea, no está tan lejana, ¿verdad?, esta percepción de inseguridad que las personas tienen en cuanto al problema de robo. También tenés los asaltos con armas de fuego, que es una modalidad de robo también, solamente que es donde ya se utiliza un instrumento, que son armas de fuego. Y también es un delito que se ha incrementado en el país, ¿verdad?, y la percepción de las personas está relacionada a eso. Cuando ya lo vemos a nivel de barrio y comunidad, los problemas son diferentes o son distintos. Los robos a casas y comercios aparecen como el principal problema, pero aparecen otros problemas como los expendios de droga y los expendios de licor. Entonces, y en cuanto a eso, es como una problemática que también se está incrementando. Sin embargo, la misma encuesta de percepción que ustedes han creado, dice que la delincuencia es el problema que menos preocupa a los nicaragüenses. Es decir, hay un 10% de los encuestados que lo pone como su mayor preocupación, pero les preocupa más el desempleo, la alza de los precios y la pobreza. Claro, eso sí lo lee de esa manera, pero también los datos también te reflejan que uno de cada 10 nicaragüenses le preocupan los problemas de seguridad. Porque es cierto, tenés entre los principales problemas los económicos, como el desempleo, la proleza, el alza de los precios, la canasta básica, pero también la seguridad es un problema. Y ese porcentaje que representa uno de cada 10 nicaragüenses te están diciendo que hay problemas de seguridad en el país, que es cierto que no son, o tal vez no son comparables con otros problemas que existen en otros países de la región de Centroamérica, principalmente los del norte, como en Honduras, Guatemala y El Salvador, pero eso no significa que nosotros debemos de descuidar qué es lo que está sucediendo en el país. Uno de los grandes retos o debilidades que nosotros hemos visto y hemos venido diciendo es que utilizar únicamente como indicador de medición los homicidios o la tasa de homicidios invisibiliza otras realidades u otras problemáticas que también hay en el país, como por ejemplo los robos a las casas y comercios, el tema de la violencia contra la mujer, el tema de la violencia intrafamiliar, la violencia que se genera por el narcotráfico, la violencia que te generan las pandillas. Y entendiendo las pandillas, no como el término Mara, que es el que se utiliza o se relaciona por la misma dinámica centroamericana, sino más bien los jóvenes que están en riesgo. La encuesta nos dice, en una de las principales causas, que en el 2015 apareció por primera vez, ni siquiera fue una opción de respuesta de las personas, que el consumo de alcohol y drogas en la vía pública es un problema importante, principalmente por los jóvenes y las personas adultas. Entonces eso es algo que está generando inseguridad y que ahí que nosotros podemos ver de que hace falta más trabajo en esta problemática. Y que obviamente, es cierto, tenemos condiciones de seguridad que son favorables, pero tampoco podemos descuidar otras áreas, ¿verdad? Que al final nos pueden causar o nos pueden crear índices de inseguridad mucho mayor a los que ya tenemos. Pero esta percepción positiva de parte de la población en relación a la seguridad, ¿crees vos que es un espaldarazo al actuar de la Policía Nacional, al trabajo que ha hecho la Policía Nacional, o solo es, como hablábamos al principio, un sentimiento, o una reacción a toda esta campaña mediática del Estado? Pues podría ser perfectamente una reacción, ¿verdad? La gente se siente segura. Y si vos le preguntas a la gente, y vos como periodista le preguntas a la gente en la calle, la gente se siente segura. Ellos creen y están conscientes, o sea, ya incluso hasta algunas personas ya lo tienen casi interiorizado, de que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica. Podemos ser el país... Porque nos lo han repetido además como un mantra. Exactamente. O sea, que el discurso esté tan repetitivo, también la gente empieza a creer que es verdad. Y probablemente lo sea. Sin embargo, no podemos olvidar que tenemos otros problemas y que también necesitan ser atendidos. Como, por ejemplo, los accidentes de tránsito en Nicaragua representan la principal causa de muerte violenta en el país, superado incluso por los homicidios. Pues si nosotros comparamos las tasas con los de los países de Estado de Centroamérica, Nicaragua tiene la tasa más baja, efectivamente 7 por cada 100.000 habitantes en el 2016. Si nosotros también comparamos las muertes por accidentes de tránsito, Nicaragua tiene las más bajas. Pero, ¿qué pasa? O sea, si nosotros ya nos vemos como un país, o sea, que las muertes por accidentes de tránsito superen las muertes violentas como los homicidios, significa que requieren como atención inmediata de otras instituciones. Uno de los grandes problemas que existe es que el tema de seguridad es considerado en Nicaragua como un tema exclusivo de las instituciones encargadas. En este caso, Policía Nacional, o si hablar de temas de seguridad nacional, Ejército de Nicaragua. Y no necesariamente así, porque la seguridad es un bien público que nos compete a todos. Y realmente las encuestas de percepciones te lo están diciendo. El tema de seguridad, o sea, la percepción de seguridad es de todas y todos los nicaragüenses. Y si realmente queremos sentirnos seguros, tenemos que involucrarnos todos. Incluso, una de las medidas para que las personas nicaragüenses se sientan más seguras en Nicaragua es la participación comunitaria. Entre 2000, el porcentaje, o la percepción entre 2015 y 2016 se incrementó. O sea, pasamos casi de 7 en el 2015 a un 17% en el 2016. Eso quiere decir que la gente cree y siente que puede aportar desde su espacio y comunidad. Sin embargo, ustedes hacen un análisis interesante porque los problemas entre vecinos en las comunidades son un problema también de seguridad. Exacto. Pero es que también tenés la otra, o sea, es como son, o sea, tenés que empezar a ver el mapa más completo, ¿verdad? Es cierto, es una solución, pero también puede generarte un problema. Como vos mencionás, en la encuesta de percepciones a nivel de barrio y comunidad, los pleitos entre vecinos se ubican en el cuarto puesto, incluso superados por los accidentes de tránsito, por los homicidios, por la violencia de pandilla. Entonces, esto te está diciendo algo. En Nicaragua, el tema de conflictividad y la creencia de que la violencia es la única forma de resolver los conflictos, está presente en el país y probablemente esto se deba a que nosotros venimos, ¿verdad? Somos una sociedad post-conflicto, somos una sociedad post-guerra, que traemos y que creemos de que el tema de defendernos nosotros es asunto de vida o muerte. Eso a pesar de que el gobierno, desde el discurso oficial, ha lanzado toda una estrategia que tiene que ver con los CPC y con estos consejos de la familia que la primera dama y vicepresidenta ha montado y ha impuesto en las comunidades y en los barrios como un modelo de desarrollo social. Exacto. Pero, o sea, esto no necesariamente, o sea, el tema de participación comunitaria, si lo vemos más, o sea, más profundo o lo analizamos de manera más profunda, no está tan relacionada a la estrategia que está utilizando el gobierno. Nicaragua, una de las bondades por lo cual Nicaragua es uno de los países más seguros, es porque la Policía Nacional trabaja con la comunidad y este modelo existe desde la revolución. Entonces, tener casi 37 años, 38 años, de trabajar con la comunidad. Obviamente, en la época de los 80, lo que se usaba como modelo de policía comunitario, la comunidad participaba de manera como de espionaje, ¿verdad? O sea, ellos informaban al jefe de sector de tu comunidad quién podía hacer un posible contra. Esa estrategia que ellos utilizaban en los 80, en el proceso de modernización de la Policía Nacional, ¿verdad? que pasó de la época de los 90 hasta la fecha. El sistema se tuvo que modernizar porque ya no podían seguir utilizando esta misma estrategia que era la que se utilizaba en la época de guerra. O sea, ya a partir del 90 hasta la fecha, utilizaron como base todo ese tendido comunitario que la policía tenía para usarlo a favor de la seguridad ciudadana. O sea, se cambió el concepto de seguridad nacional que había en la época de los 80 a un tema de seguridad pública, donde ya se empezó a garantizar el tema de los derechos humanos hacia las personas. El tema de que la Policía Nacional era una institución civil que debe guardar la vida y la integridad de las personas, de todos los nicaragüenses. Entonces, en este proceso de modernización, la policía crea este tendido y lo utiliza. Entonces, eso es lo que nos ha ayudado hasta la fecha a tener buenos resultados en seguridad. O sea, mucho de este éxito que la policía tiene está en gran parte el modelo de policía comunitario que existe en Nicaragua. Hay un tema que ustedes analizan y que es un tema bastante vigente en la realidad actual de Nicaragua y que ha tenido mucha repercusión en los medios de comunicación, que es la violencia de género, la violencia contra las mujeres. En esta encuesta entrevistaron ustedes a 1.600 personas. En el caso de la violencia de género, el acoso, el temor al acoso en la calle es la principal preocupación de las mujeres. Exactamente. En cuanto al tema de mujeres, el acoso es el principal problema de seguridad en todas sus manifestaciones. El acoso como el tema de las miradas, el tema de los piropos. Pero también ves unas temas, o sea, como el acoso de una manera ya más violenta. Como, por ejemplo, que te persigan, que te estén esperando para acosar o que te detengan. O sea, es una forma de acoso, pero que ya el nivel de violencia es mayor. Entonces, y si vos comparás, por ejemplo, cuáles son los lugares donde las personas nos sentimos más seguras. Si lo ves desde la perspectiva de mujer, nosotras nos sentimos inseguras en la calle. Pero si vos preguntas a la gente cuál es el lugar más seguro, también te dice que es la casa. Y en la casa de habitación, que es el principal, es el lugar más seguro donde todos los nicaragüenses sentimos ese sentimiento de seguridad. Es donde ocurren también hechos de violencia en el caso de las mujeres. Y en el caso de los niños, por ejemplo, con el tema de la violencia intrafamiliar. Entonces, me entiendes, hay lugares, dependiendo de cómo vos analices la información, te está dando como una realidad que está ahí presente en el país y que muchas veces es invisibilizada por el discurso de que si solo utilizamos los homicidios como el único indicador de seguridad, de que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica. Porque el 60% de los encuestados dijeron no conocer a una mujer que ha sufrido violencia. Exacto. Pero tenés otro porcentaje, como por ejemplo un 22% que te dice que conoce a alguien que fue víctima de violencia física. Un 4% que te dice que fue víctima de violencia patrimonial o económica. Como un 8% que fue víctima de violencia psicológica. Y un 13% que fue violencia sexual. Entonces, ahí vos empezás a ver otras realidades. Y si vos comparás, por ejemplo, eso con los resultados o las denuncias registradas por las instituciones públicas, vos podés empezar a ver un mapa más completo de cómo se encuentra o cuál es el estado de la seguridad en Nicaragua. Que es el caso de los femicidios, ¿no? Hay organizaciones de movimientos de mujeres feministas que hacen un recuento sobre los casos de mujeres que han sido víctimas de este tipo de violencia mortal y están escandalizadas porque ha habido un repunte de esta muerte de asesinato. Sin embargo, en la encuesta ustedes exponen de que la gente desconoce la ley de violencia contra la mujer. Exacto. Y es algo que realmente a nosotros como institución nos preocupa sumamente. Porque que un 79% te diga que no conoce la ley 779, que es la ley principal para proteger la vida y la integridad de las mujeres en todo el país, te dice que hace falta trabajo de difusión, hace falta trabajo en las comunidades, hace falta trabajo en los barrios a nivel urbano y a nivel rural. Entonces, esto es un llamado de atención no solamente a las instituciones públicas, ¿verdad? Porque obviamente quien tiene el deber constitucional de garantizar la seguridad de todo es el Estado de Nicaragua. Pero también es un llamado a las organizaciones que trabajan la problemática, que obviamente necesitamos redirigir nuestro esfuerzo, buscar espacios donde no hemos llegado, donde no hemos trabajado y empezar a documentar, a informar a las mujeres, también a los jóvenes, a las mujeres jóvenes y adolescentes. O sea, no podemos bajar la guardia en este momento. Debemos de seguir y hasta ahora fortalecer nuestro trabajo, nuestras acciones de incidencia, tanto a nivel de ciudad, es cierto, en las cabeceras departamentales, pero también a nivel municipal, sobre todo en las comunidades más lejanas del país. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.